Sistema Informativo InRai, el imparcial, un compromiso con la verdad. A esta hora de la mañana quiero saludar al doctor Leonardo Rojas Díaz, es el secretario de gobierno del departamento de Cundinamarca. Doctor Rojas, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Cristalina. Buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo técnico y periodístico de Cristalina, muchas gracias. Gracias por atendernos usted esta mañana. Pues, teniendo en cuenta estas manifestaciones que se han anunciado y teniendo en cuenta también las últimas noticias en donde el tribunal de Cundinamarca ordena aplazar dichas marchas, ¿Cuál es la posición del gobierno del departamento? Bueno, el gobierno departamental a través de su consejo de seguridad celebrado el día de ayer, se robó a la conclusión que tenemos que estar preparados para atender las presuntas marchas y las concentraciones que tenemos proyectadas se van a realizar. En este momento actual, con fecha veintiocho de abril, cinco de la mañana, tenemos proyectadas veinte concentraciones, veinte concentraciones y trece marchas, es decir, treinta y tres municipios. En estos treinta y tres municipios tenemos a la fuerza pública preparada para que proteja en su vida e integridad personal a los marchantes y a los que se van a concentrar en algún sitio específico. Sin embargo, también debemos decir que estamos preparados para que en caso de que estas marchas o concentraciones se salgan del cauce de la legalidad, poder actuar y poder evitar que se produzcan daños en los bienes públicos, poder evitar que haya conductas que riñen contra la legalidad, y en ese orden de guías, pues, tendríamos que utilizar como último medio de policía la fuerza. No se pueden cometer delitos con ocasión de la marcha, no puede cometerse conductas que atenten contra los bienes públicos. Recuerden que en el paro pasado, el municipio, el departamento de Cundinamarca, en ocho municipios, sufrió deterioro y pérdida de bienes de uso público, como las gestaciones de policía, como la alcaldía, en algún municipio, y ello es realmente inconcebible. El gobernador de Cundinamarca ha sido uno de los gobernadores pioneros en la reactivación económica, un gobernador que viene dando los mejores resultados en vacunación, y que desde el punto de vista de atención de la salud para el COVID-19, ha sido abanderado en el tema. Pero estas marchas, donde no se sepan administrar por parte de los mismos, pueden apartecer un poco de contagio de COVID-19, pueden ser un poco de alteración del orden público. Nosotros estamos preparados y estamos atentos en un puesto de mando unificado, aspiramos y esperamos que no tengamos que tomar medidas restrictivas que tengan que ver con el último medio de policía, como es la fuerza. Estaremos acompañando las marchas y las concentraciones, pero tendremos el puesto de mando unificado para que, de acuerdo a cómo se vayan presentando las circunstancias en los municipios, vamos tomando decisiones. ¿Cuáles son esos municipios en donde hay mayor atención por cuenta de las manifestaciones? Bueno, en Sabana Occidente, la proyección que tenemos nosotros con la policía es que es Facatativá, es Pulsa, es Madrid, es Mosquera. En la provincia de Sabana Centro tenemos Zipaquirá, tenemos Chía, tenemos Cota, tenemos Cajicá, hay unas proyecciones también en Soacha, en dos lugares específicos. Tenemos concentraciones en Fusagasugá, en Girardot, tenemos concentraciones en otros municipios retirados como precisamente La Mesa, tenemos municipios de la provincia de Oriente, como en Chipaque, y en estas proyecciones tenemos más o menos veintiocho municipios con treinta y tres puntos. Tenemos trece marchas y veinte concentraciones. La policía, el ejército y nuestros grupos operacionales especiales estamos preparados para proteger constitucionalmente no solo la comunidad, sino a los marchantes y tenemos que evitar que se nos salga del cauce la legalidad estas concentraciones. ¿El puesto de mando unificado está sincronizado con la capital de la república y con los demás alcaldes del departamento de Cundinamarca? Sí, el puesto de mando unificado lo tiene cada entidad territorial a nivel municipal, pero el departamental se encuentra aquí en la base del comando de policía de Cundinamarca. Aquí establecemos el puesto de mando unificado con nuestros entes de control, procuraduría, defensoría, fiscalía, ejército y policía, así como migración con Cundinamarca. Estamos atentos y desde aquí, desde esta sala de crisis, de acuerdo a como se vayan presentando las situaciones, se van tomando las medidas restrictivas de libertades y derechos públicos de este necesario. Sí, eso quiere decir, doctor Leonardo Rojas, que en cualquier momento pueden ustedes pues enviar un decreto nuevo, emitir un decreto nuevo que pueda alterar el existente. Pues aspiramos a que no, porque sería muy triste para nosotros que un municipio se vea afectado con un decreto restrictivo de libertades públicas solamente porque los marchantes se salen del cauce natural de la protesta, pero igual estamos preparados y estamos atentos, el señor gobernador anda muy preparado y muy atento, estamos comunicados 24-7 y lo más importante es que no tenemos información de policía ni inteligencia militar que vayamos a tener hechos graves en el departamento. En su mayoría hemos tenido proyecciones de máximas y concentraciones de estudiantes de las universidades Uniminuto, de la Universidad de Cundinamarca y otros centros educativos, así como de algunos sindicatos muy conocidos en el departamento. Pues la verdad, aspiramos que la gente en Cundinamarca protesta, si va a protestar, entendemos que la decisión del Tribunal de Cundinamarca ha sido por los organizadores del paro a nivel nacional no acatada, llamaron a la desobediencia, han manifestado que no necesitan permisos para poder protestar ni marchar y en ese entendido con o sin esa decisión habrá las marchas y habrá las concentraciones, luego nos corresponde a nosotros estar preparados y no confiados, que a pesar de esa decisión, pues ellos han manifestado que no son vinculantes para ellos y las marchas se van a llevar a cabo en el día de hoy con o sin permiso de los locales. Pues doctor Leonardo Rojas Díaz, le deseamos éxitos en este, en esta jornada y estaremos atentos aquí en Cristalina Estéreo para cualquier situación que se presente, que ustedes quieran comunicar a la comunidad que tenga un buen miércoles. Con mucho gusto, un saludo especial para ustedes, yo los bendiga, muy amantes. Muchas gracias al doctor Leonardo Rojas Díaz, es el secretario de gobierno del departamento de Cundinamarca. Son en Colombia a las seis de la mañana, veintisiete minutos en Cristalina. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, el imparcial.